Vamos a ver, emboscado en las colinas, ¿qué recuerdas de trae? Bueno, pues vemos lo mismo, yo no había nacido, pero... ...es una película que tenía mi padre, creo que desde niño... ...y yo no sé la de veces que la ha podido proyectar en la casa... ...porque, según tengo entendido, a mi abuelo le encantaba... ...a su padre... ...y era cada momento... ...Pepe, ponme la película, y ponme la película... ...yo la película no la llegué a ver hasta... ...el año 2000, 2003, que yo pude conseguir la película... ...porque él me hablaba de ella, pero es la película en su día... ...la película desapareció, no sabemos lo que pasó con ella... ...y a través de un coleccionista la encontré... ...y le dije, mira lo que he conseguido... ...es saltaron las lágrimas... ...dice, no me lo creo, la puso en el proyecto... ...y yo había oído hablar de las frases de esa película... ...pero no sabía, no sabía qué película hablaba... ...y cuando pone la película, nada más, empieza... ...y empieza con el diálogo que tú y yo sabemos... ...¿quién dice que es el dueño del caballo que hay en la puerta? Exactamente, ahí empieza... ...y supuestamente le dice que es un ladrón de caballo... ...y se le ha dado a puñetazos... ...ahí es donde empieza la película, por película... ...que sería un medio metraje... ...porque duraba unos 50 minutos... Sí, sí, exactamente... ...pues desde entonces yo tengo la película... ...y yo llegaba con 12 años a tu casa... ...cuando vivía ahí en el barrio alto... ...entonces en los fines de invierno... ...no funcionaban en verano... ...entonces tu padre esperaba a las 8 de la tarde... ...para acercarse a la terraza oriente... ...yo llegaba a las 5 de la tarde más o menos... ...y yo me detenía solo en la cabina que tiene tu padre... ...en los bajos de su casa... ...y entonces bajaba a tu abuelo... ...y me decía... ...a mi hijo... ...ponme la película de Enboscada... ...la escondida que me acuerdo perfectamente... ...y me decía... Gracias.